Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno es estar aquí esta mañana Creo que Tome su lugar Tuvimos un Un buen tiempo ¿Sigue? Tuvimos un buen tiempo en la primera reunión Y Quiero decirle que Tengo mucha expectativa Por lo que Dios va a hacer con usted en esta mañana Sé que quizás Hay gente Que no la ha estado pasando muy bien Has estado siendo Llevado a través de un proceso Y No sabes cómo manejarlo No sabes cómo Hacer que esta situación Culmine, termine Pero creo tener una palabra En respuesta A muchos de ustedes Que en esta mañana están aquí Amén ¿Cuántos estuvieron anoche en el evento? Fue una locura al final De verdad que Dios nos sorprendió Y los que no fueron de lo que se perdieron Y los que se vinieron De lo que se perdieron Pero bueno ya Ayer ya pasó Ahora tenemos una nueva oportunidad Amén Así que Sin más preámbulos Yo voy a entrar Directamente a la palabra Pero quiero que Antes de abrir El pasaje Que voy a usar Como referencia En esta mañana O tarde Voltes con el que está A tu lado Y le digas ¿Sabes una cosa? ¿Qué guapo está el predicador? No se crean No, no Bueno sí Pero no era esa la idea ¿No? No quiero que Que le diga Quita la cara del limón No, no Dígale Jesús es suficiente Diga conmigo Jesús es suficiente Quizás muchos no entienden Por qué estamos diciendo eso Pero cuando vaya Hablando De lo que voy a hablar No voy a limitarme Ni voy a limitar a Dios Voy a dejar que Dios Haga lo que quiere hacer No necesito orar Por milagros Para que ocurran milagros No necesito hablar De la unción Para que la unción Descienda No necesito hablar De fuego Para que el fuego Se meta en ti No necesito hablar De fe Para detonar tu fe En esta mañana Es simplemente Que me prestes tus oídos Veinte minutos Y te garantizo Que te vas a ir a casa De una manera diferente Quizás todo está cerrado Para ti Quizás no hay solución O no hay esperanza Para algo Que tú estás viviendo Pero quiero decirte Que en Dios No hay pérdidas En Dios Nada se pierde Y lo que a veces Miramos como que está perdido En un segundo Se puede recuperar ¿Cuánto lo creen? Así que vamos A la Biblia En el capítulo 17 Del libro de Mateo Es serios Según ustedes No Véndanle esa película A otro predicador ¿Listos? Mateo está entre Apocalipsis y Génesis Capítulo 17 Verso 1 ¿Listo? ¿Ustedes ya lo tienen va? ¿Dónde? ¿Dónde lo tienen? Ah yo pensé Que ya la pantalla Rápida Dice Seis días después Jesús tomó a Pedro A Jacobo Y a Juan Su hermano Y lo llevó aparte A un monte alto Y se transfiguró Delante de ellos Y resplandeció Su rostro Como el sol Y sus vestidos Se hicieron blancos Como la luz Y aquí Les aparecieron Moisés Diga conmigo Moisés Elías Diga conmigo Elías Hablando con él Diga conmigo Hablando con él Hablando con él Hablando con él Entonces Pedro Dijo a Jesús Señor bueno Es para nosotros Que estemos aquí Si quieres Hagamos aquí Tres enramadas Una para ti Otra para Moisés Otra para Elías Mientras él Aún hablaba Diga conmigo Él aún hablaba Él aún hablaba Una nube de luz Los cubrió Y hay aquí Una voz Desde la nube Que decía Este es mi hijo amado En quien tengo Complacencia A él oíd Diga conmigo A él oíd Al oír esto Los discípulos Se postaron Sobre sus rostros Y tuvieron Gran temor Diga conmigo Tuvieron gran temor Entonces Jesús Se acercó Y los tocó Y dijo Levantaos Y no temáis Alzando ellos Los ojos A nadie Vieron Sino a Jesús Solo Diga conmigo Solo Jesús Jesús Solo Solo Jesús Ok Cuántos de los Que están aquí En esta mañana Realmente Usan el Whatsapp Nomás tú Yo creo que no Bueno Cuántos Es que ellos Tú usas el Whatsapp Ellos abusan El Whatsapp Cuántos de los Que están aquí Abusan el Whatsapp Van a pagar Las que deben Ahora Ok A mí me impresiona Algo acerca Del Whatsapp Y Hay pláticas Que son muy relevantes Y hay pláticas Que son muy importantes Y hay pláticas Que son muy necesarias Te fijas Que aunque es El mismo tema Estoy diciendo Cosas distintas Hay pláticas Que son muy relevantes Hay pláticas Que son muy necesarias Y hay pláticas Que son muy importantes Estamos de acuerdo Ahora Antes Ya ve que Todo ha venido Evolucionando Hoy Hoy puedes mandar Tantos memes Por el Whatsapp Que no se podían Mandar antes Le tomo una foto A el hermano aquí Y le pongo Ay que tiernos Y lo subo Y antes Cuando nosotros Mandábamos algo Por el Whatsapp Y nos equivocábamos Por algún motivo Y nos arrepentíamos No podíamos borrarlo Se fue y se fue Pero hoy tenemos El privilegio De que la tecnología Ha avanzado Y siempre Que mandamos algo Que no es correcto Que simplemente No nos gustó Lo eliminamos Y las esposas Malpensadas Que borraste No, no Algo borraste O te equivocaste A quien le mandaste Eso Que mandaste Si usted tiene Una mujer así Es normal Es normal O al revés Las mujeres Le mandan algo Al marido Y de repente Como no lo leyó En el tiempo Que ella quería Lo borró Y el marido Que me borraste Y nosotros Los hombres Somos más Más calmados Y ya nos dice Es que te decía Que te amo Ah bueno No pasa nada Pero Aunque eliminemos Una conversación O algo que mandamos Dejamos un rastro Ahora en este pasaje Que yo estoy tomando Como referencia Hay una plática De mucho nivel Entre tres personajes Y un metiche Diga conmigo Aquí hay un diálogo O una plática Muy importante De mucho nivel Y es entre Moisés Entre Elías Y entre Jesús Ahora Usted cree Si ve Ve a la luz De la teología O a la luz Del Evangelio Se da cuenta Que estos tres personajes Tenían que haber Estado hablando Algo muy cañón O algo muy Importantísimo Algo muy relevante Algo que tenía Que ver Con la Trascender Con la eternidad Estaban hablando Tres hombres Moisés Elías Y Jesús La Biblia No dice Explícitamente Que estaban hablando Pero la revelación Dice Seguramente Que estos tres Personajes Que para nosotros Que aunque no somos Judíos Son de mucha importancia Los tres Estaban hablando Algo Muy Muy de nivel Y estaban hablando De la muerte De la crucifixión La muerte Y la resurrección Y yo quiero Que usted sepa En esta mañana Que no hay nada Más grande En el Evangelio Que es la crucifixión La muerte Y la resurrección O dígame Algo más grande En los Evangelios Que este acontecimiento Ahora fíjese bien Hay gente Que le gusta Estar escuchando Conversaciones ajenas ¿Usted conoce Gente así? Las mujeres Las mujeres Saben si hay Alguien así Perdón Hay muchas Personas Que le gusta Estar escuchando Conversaciones ajenas Y que hacen Opinan Donde nadie Les invitó Esas son Las suegras Digan conmigo Viva las suegras Vivan Pero vivan Bien lejos De la casa Ya una Que otra Suegra Ya se me aguitó Aquí Siempre Cuando hablamos De suegras Tiene que ver Con algo Tiene que ver Con algo Con algo Siempre hablar De las suegras Es bien Cool ¿Quién le gusta Hablar de la suegra? A ti se te mira Que te gusta Hablar de la suegra Si verdad Ok Entonces Hay Hay gente Que le gusta Escuchar Conversaciones Ajenas En Culiacán Se le llama Metiches Mitoteras Deme otro Concepto Chismosas ¿Cómo les Queda ¿Cómo les queda Esa palabra Unas Hace Como diciendo No yo no Yo no Con la boca Me dijiste Todo De aquí Yo veo Todo Me vas a amar Al final Que termine La pregación La pregación Si sabe Que Ellos están Teniendo Una plática Y hay alguien Que está Escuchando Ahí Y es Pedro Y Pedro Comete Tres Gravísimos Errores En este Pasaje Tres Graves Errores Que hoy Mismo La iglesia Está Cometiendo Tres Tres Graves Errores Que quizás Tú hoy Estás Cometiendo Porque aquí Enmarca Tres Personajes Moisés Que representa Que La ley Elías Que representa Que Lo profético Y Jesús Que representa Que La gracia Entonces Ellos Están Platicando Una Plática De Altura Ahora Que Importante Es Tener Pláticas Para Entrar Que Importante Es Tener Pláticas Antes De Un Cambio Que Importante Tener Tener Conversaciones Antes De Un Cambio En Una Relación De Noviazgo En Una Relación Matrimonial En Una Relación Laboral Pero Qué Importante Es Tener Pláticas De Nivel Con Jesús Qué Importante Es Tener Pláticas De Nivel Con Jesús Ahora Cuando Ellos Están Platicando Pedro Pedro Comete Tres Errores Y el Primer Error Que Comete Pedro Es Echar A Competir A Jesús Con Moisés Y con Elías Nosotros No somos Salvos Por La Ley Y Los Profetas Anunciaron De Quién De Jesús Entonces Nosotros Somos Salvos Porque Por La Gracia Entonces Ni Moisés Ni Elías Es Más Importante Que Jesús Y A Veces Nosotros Como Hijo De Dios O Como Iglesia Echamos A Competir Tantas Cosas Y Queremos Poner Nuestro Trabajo Nuestro Liderazgo Nuestro Matrimonio Nuestra Familia Al Nivel De Jesús Yo Quiero Decirle Que La Relación Y El Diálogo Más Importante Que Un Hijo De Dios Debe De Tener Es Una Relación Íntima Y Personal Y Son Pláticas Privadas Y Pláticas De Nivel Con Jesús Una Plática Que Tú Tengas Con Jesús De Nivel Puede Cambiarlo Todo Un Segundo Una Relación Un Segundo Que Tú Tengas De Relación Con Dios Te Puede Cambiar Toda La Eternidad Una Intervención De Jesús De Un Segundo Puede Marcar Toda Una Eternidad Ahora Él Está Ellos Están Hablando Y Pedro Comete El Error De Poner A Competir A Jesús Con Elías Y Con Moisés Pero Lo Segundo Error Que Comete Es Que Él Interrumpe Una Plática Importante Y Le Dice Señor Bueno Es Para Nosotros Que Estemos Aquí Si Quieres Hagamos Tres Enramadas Una Para Una Para Moisés Y Otra Para Elías Segundo Error Que Comete Es El Error Que Se Está Cometiendo Hoy En Día Grave Y Y Eso Ha Limitado El Poder Sobrenatural Y Un Mover Extraordinario Y Sorprendente De Parte De Dios En La Iglesia Que Se Llama Protagonismo El Creer Que Lo Que Pasa En La Iglesia Es Porque Nos Por Nosotros Hay Gente Que Logra Creer Que Si Ellos No Están En La Iglesia La Iglesia Se Acaba Yo te Digo Una Cosa Estés Tú No Estés La Iglesia Sigue Hay Gente Que Comete El Error De Creerse La Última Coca Cola Del Desierto Es Que Si Yo No Estoy En El Grupo De Amistad No Funciona Te Voy A Decir Algo Esto No Se Trata De Ti No Se Trata Ni De Lo Que Tú Hagas Ni De Lo Que Tú Digas Se Trata De Algo Que Jesús Ya Hizo Y De Algo Que Jesús Ya Dijo Ahora Cuando Esto Está Sucediendo Que Él Dice Si Quieres Hagamos Tres Enramadas Una Para Ti Una Para Elías Y Otra Para Moisés Otra Para Moisés Otra Para Elías Automáticamente A Veces Nosotros Hacemos Comentarios Imprudentes O Nos Metemos En Pláticas Y Hacemos Comentarios Tan Imprudentes Que A veces El cielo Tiene Que Callarnos Y a veces El cielo Tiene Que Emitir Un Sonido Para Entrar E Intervenir Y Marcar Un Alto Nuestra Vida Y Yo Le Digo Algo Aquí Hay Gente Que Cosas No Están Marchando Como Deberían De Marchar Porque Te Necesitas Hacer Un Alto En Tu Vida Porque Yo Sé Que Aquí Hay Gente Que Tiene Mucho Temor Y Tiene Mucho Miedo Porque No Sabe En Qué Va A Culminar O En Qué Va A Terminar Lo Que Está Viviendo Tú Tienes Mucho miedo Y El Miedo Se Huele Y El Miedo Se Percibe Pedro Está Entrando En Una Plática Que No Era De Él Y Comete La Imprudencia De Decir Un Comentario Fuera De Orden Y Entonces El Cielo Inmediatamente En Cuanto Él Está Hablando El Cielo Hay Dos En El Nuevo Testamento El Padre Solamente Habla Dos Veces Una Aquí Cuando Le Cae La Boca Pedro Y Cuando Jesús Está En La Cruz Cuando Viene Una Voz Del Cielo Y Aquí Le Dice Este Es Mi Hijo Amado En El Cual Yo Tengo Complacencia A Eloy Es decir Pedro Ni Moisés Ni Elías Ni Tú Son Lo Más Importante Lo Más Importante Es Jesús Y Lo Más Importante En La Vida Suya Tiene Que Ser Jesús Jesús Es Suficiente Una Plática De Calidad Y De Nivel Y De Altura Entre Tú Y Jesús Es Suficiente Para Cualquier Problema Ahora Mientras Él Está Hablando Y Que El Cielo Interviene Y Lo Calla Literalmente Lo Calla Está Diciendo Este Es Mi Jomado En Cual Yo Tengo Complacencia Pedro Cállate No seas Imprudente Porque Esto No Depende De Ti Depende De Jesús Y Yo Le Digo Algo A Veces Nosotros Buscamos Tantas Alternativas Y Buscamos Tantos Consejos Y Nos Apoyamos En Tanta Gente Que En El Último En El Que Nosotros Llegamos A Buscar Una Solución Para Nuestras Necesidades Es Jesús Y Una Plática Que Tú Tengas Esta Mañana Con Jesús De Nivel De Calidad De Altura Puede Cambiar Toda Tu Situación En Tu Familia A Veces Hemos Dejado De Tener Pláticas Con Jesús Que Tanto Tiempo Dialogas Tú Con Jesús Que Tanto Tiempo Inviertes Para Tener Una Plática De Calidad Con Jesús No Existe Algo Más Grande Que La Persona De Jesús Jesús Es Suficiente Para Cualquier Situación O Cualquier Necesidad Que Tú Estés Pasando Cuando El Cielo Viene Y Calla A Pedro En El Versículo 4 Entonces Pedro Dijo Jesús Señor Bueno Es Para Nosotros Que Estemos Aquí Si Quieres Hagamos Aquí Tres Enramadas Una Para Ti Otra Para Moisés Y Otra Por Elías Mientras Él Aún Hablaba Una Nube De Luz Los Cubrió Y Aquí Una Voz Desde La Nube Que Decía Este Es Mi Hijo Amado En Quien Tengo Complacencia A Eloy Al oír Esto Los Disípulos Se postraron Sobre Sus Rostros Y Tuvieron Gran Temor Oiga Bien Cuando Pedro Recibe Esta Orden De Parte Del Cielo Escuche Lo Que Empieza A Pasar En El Ambiente En El Ámbito Espiritual Viene Una Nube Y Separa A Jesús A Moisés Y Elías Y Quiero Decirle Algo Que Para Los Judíos Hasta El Día De Hoy Moisés Y Elías Es La High Class Lo Más Importante Para Ellos Es Tan Importante Cuando Pedro Echa Competir A Jesús Con Moisés Con Elías Y Que El Cielo Lo Para Automáticamente Cuando A nosotros Hay Algo Que Se Nos Está Separando Hay Algo Que Estamos Perdiendo Por Ejemplo Le Voy A Decir El Gosto De Las Mujeres Cómo Cree Que Actúa A una Mujer Cuando Sabe Que Su Esposo La Va A Dejar Hacen Fiesta O Qué O Al Revés Que Hacemos Los Varones Cuando La Mujer Nos Dice Que Nos Va Dejar Si Eres Un Buen Hombre Si Eres Una Buena Mujer Y Si Tienes Principios Y Tienes Valores Y Tienes Responsabilidades Y Escuchas Esto La Mujer Que Tiene Hijos Automáticamente Cuando Le Dice El Marido Que La Va Dejar Ella Piensa Cómo Le Va Hacer Para Sacar Adelante A Sus Hijos O Cuando Alguien Viene Y Te Dice Que Te Va A Despedir Del Trabajo O Se Oye Un Run Run En La Compañía O En La Institución De Gobierno Que Trabajas Que Ahora Que Entró El Peje Están Haciendo Un Montón De Recortes Y Que Tu Cabeza Está Bailando La Cuerda Floja No Me Dijas Que Te Pones Alegre Terminar Aquello Porque Hay Cosas Situaciones En La Vida Que Sacuden Que Traen Un Terremoto Emocional A Nuestras Vidas Y Que No Sabemos Ni Entendemos En Que Va A Acabar O En Que Va Terminar La Película Que Estamos Viviendo Y Yo Sé Que Aquí Hay Gente Que No Sabe En Que Va Terminar Su Situación Y Las Circunstancias Que Ellos Están Viviendo Y Yo Quiero Decirte Algo Quizás Hay Cosas Que Tú Estás Viendo Que Se Están Yendo Como Cuando Pierdes Un Ser Querido Cuando Se Te Muere Tu Mamá Cuando Muere Tu Padre Cuando Muere Un Ser Querido Porque Yo Te Vengo A Hablar No Solamente Teóricamente Sino La Experiencia De Haber Perdido El Año Pasado Es decir A Un Hermano Y Hay Cosas Que Nosotros Pensamos Que Nunca Vamos A Atravesar O Que Nunca Vamos A Vivir O Que Nunca Nos Van A Pasar A Nosotros Pero Un Día Lo Vas Enfrentar Y Sabes Que Es Lo Que Te Saca Al Otro Lado Y Lo Que Te Pone En Otra Posición Las Pláticas Las Conversaciones Íntimas Que Me Sacó A Mí Al Otro Lado Que Cree Que Me Hizo Fortalecerme En Los Momentos Difíciles De Mi Vida Porque Una Cosa Es Decir Que A Alguien Le Mataron A Un Hermano Y Otra Cosa Es Que A Ti Te Maten Un Hermano Porque Una Cosa Es Ver A Alguien Que Se Le Murió Un Hijo Y Otra Cosa Es Ver A Tu Hijo En Una Plancha Muerto Porque Yo Le Estoy Hablando De Dos Cosas Que Yo He Vivido Porque También Perdí Un Hijo Porque También He Vivido Procesos Difíciles Donde Me Han Secuestrado A Mis Hijos Y Sabes Que Es Lo Que Me Ha Sacado Adelante Lo Que Me Ha Hecho Atravesar Por Ese Momento Difícil Porque Quizás A Ve Somos Metidos En Una Trituradora Porque A veces Hay Cosas Que Necesitan Ser Tratadas En Nuestros Corazones En Nuestros Carácteres En Nuestra Manera De Vivir Y Hay Algunos Que Dios Nos Toma De La Mano Nos Tiene Que Llevar A Un Getsemaní Donde Nuestra Vida Empieza A Ser Triturada Donde Tienes Que Ser Procesado Donde Tienes Que Ser Procesada Porque La Mano De Dios Se Está Procesando En BN3 Al Liderazgo Porque Liderazgo Que Dios Escúcheme No Aplauda El Liderazgo Que Dios Se Está Levantando Aquí Es Un Liderazgo Consentido Es Un Liderazgo Que Entiende La Esencia De Lo Que Es Lo Más Importante Para La Vida De Los Hombres Y Yo Sé Que Hay Muchos Que Están Procesados Yo No Vengo A Hablarte Como Un Teólogo Esta Mañana Vengo A Hablarte De Algo Tan Sencillo Porque Una De Las Cosas Que Dios Quiere Hacer Con Usted Es Volverlo A Lo Esencial Y A Lo Práctico Muchos De Ustedes Perdieron Lo Esencial Y Perdieron Lo Práctico Y Sabes Cuál Es Lo Esencial Y Cuál Es Lo Práctico Diálogos Pláticas De Cuando Vuelvas A Platicar Con Él No A Quejarte No A Darle Toda Tu Lista De Peticiones Sino Cuando Platicas Cuando Sabes Que Quiere Él De Ti Porque No Se Trataba De Lo Que Hiciera Pedro Ni De Lo Que Dijera Pedro Sino De Que Quería Hacer Jesús Con Pedro Y Que Quería Hacer Jesús Contigo Esta Mañana No Se Trata De Lo Que Tú Dices Ni De Lo Que Tú Haces Sino De Lo Que Yo Quiero Hacer Contigo De Que De Que Que Posición Tan Importante O Que Pláticas De Nivel Estás Teniendo Con Jesús Esa Pareja Que Está Ahí Ese Hombre De Camisa Mezclilla Esa Mujer De Cusa Negra Diálogos Con Jesús Va Cambiar Sus Vidas Una Plática Para Un Cambio Con Jesús Te va A dar Victorias Que Tú No Tienes Idea Te va A dar Revelación Y Te va A dar Dirección Que Hace Mucho Tiempo No La Tienes Hace Cuánto Tiempo No Tienes Una Plática De Calidad Con Jesús Solamente Tienes Pláticas Y Diálogos Apresurados Pero Hoy Tiene Una Plática De Calidad De Nivel De Importancia De Trascendencia Con Jesús Ellos Están Platicando A veces Dios Nos Tiene Que Hacer Entender La Importancia De Platicar Con Él Una Relación Con Jesús Un Segundo Con Jesús Puede Cambiar Tu Domingo Una Mañana De Calidad Con Jesús Puede Cambiar Tu Semana Uh Si 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 Una De Las Cosas Que Jesús Está Haciendo Aquí Cuando Dice El Cielo Este Es Mi Hijo Amado En El Cual Yo Tengo Complacencia A Eloy A Quien Estás Oyendo Estás Oyendo El Mundo Estás Oyendo Tu Razón Estás Oyendo Tu Conciencia O Estás Oyendo Tu Problema Tú Tienes Que Oír La Voz De Dios Tú Tienes Que Entender Que La Voz De Dios Te Va Sacar De Cualquier Apuro En El Que Tú Estés Metido Cuando Pedro Mira Que Moisés Y Elías Están Yendo Aunque Yo No le Debo Nada A nadie Aunque Yo No le Debía Nada A nadie El Ver a Mi Hermano Muerto Me Trajo A Mi Un Temor Y Un Terror Espantoso Sentía Que Me Seguían Sentía Que Me Andaban Buscando Para Matarme A mí Y Llegaban Las Noches Y Sentía Que Afuera De Mi Casa Había Gente Armada Esperando Para Matarme Que Saliera De La Casa Eso No Era Real Pero A veces Ese Temor Se Apodera De Nosotros La Biblia Dice En Romanos 5 Versículo 8 Dice Dios Muestra Su Amor Para Con Nosotros Que Aún Siendo Nosotros Pecadores Cristo Murió Por Nosotros No Es La Ley La Que Nos Salva No Es Los Profetas Lo Más Importante Es Jesús Lo Más Importante Lo Que Tú Tienes Que Entender En Esta Mañana Es Que Has Sacado A Jesús De La Importancia Del Diálogo Más Importante Las Primeras Palabras Que Salen De Mi Boca A Las Cuatro O Cinco De La Mañana Son Dirigidas A Jesús Y Hay Gente Que Despierta Y Lo Primero Que Hace Voltear Agarrar Su Teléfono Y Revisar Su Whatsapp Tu Plática Más Importante No Es Por Un Whatsapp Es No Yo Te Digo Esta Mañana Jesús No Usa El Whatsapp A Jesús Le Gustan Pláticas A Solas Yo No Puedo Platicar Tan A Gusto Con Jesús Como Cuando Estoy Solo Con Él Donde Me Puedo Desplayar Y Decirle Todo Lo Que Siento Donde Le Puedo Contar Todo Lo Que Me Pasó A Lo Largo De La Semana Es Más Yo Te Puedo Decir Que Anoche Yo Tuve Un Diálogo Importante Con Jesús Acerca De Ti Y lo Que Jesús Me Vino A Hablar Es Que Tú Necesitas Volver A Tener Pláticas De Calidad Con Jesús Muchos De Ustedes Dejaron De Tener Pláticas Relevantes Con Y Todo Y Tener Es El Resultado De Haber Perdido Pláticas Relevantes Con Jesús Porque Cuando Tú Tienes Pláticas Y Tienes Diálogo Con Jesús Ese Diálogo Y Esas Pláticas Que Tú Tienes Con Jesús En Secreto Que Son De Alta Calidad Y De Alta Calidez Y De Cercanía Con Jesús Te Dan Una Autoridad Te Dan Una Paz Te Dan Una Tranquilidad Para Saber Que Él Está Ahí Hace Tiempo Tú No Ves A Jesús Y Si No Lo Ves Hace Tiempo No Lo Oyes Hace Tiempo No Tienes Las Tremendas Victorias Que Dios Quiere Traer Para Ti Yo Estaba Orando En La Madrugada Y Miré Muchas Espigas Tiradas Como Una Autopista De Espigas Y Yo Le Preguntaba A Dios Que Si Que Eran Esas Espigas Y Me Dice Es Una Autopista Y Me Mostraba Al Pastor Esteban Me Hijo 2019 Se Acuerda Cuando La Mujer Que Vinieron De Moab Y Que Llegaron A La Era De Vos Y Vos Representa Jesús Y La Mujer Moabita Que Había Venido Con Noemí Su Suegra Estoy Hablando De Ruth Que Representa La Iglesia Y Cuando Ella Hace Una Declaración Que La Pone En Otra Posición Ella Dice Cuando Su Suegra Le He Oído Que Hay Pan En Belén Y Belén Significa La Casa Del Pan Ella Se Había Ido A Moab A Buscar La Bendición Y A veces Nosotros Vamos A Buscar La Bendición Donde No La Hay Cuando Realmente La Bendición Está En PN3 Esta Es La Casa Del Pan Es El Lugar Donde Dios Ha Puesto Esas Espigas Cuando La Mujer Entra A Trabajar En Las Labores De Vos A Causa De Una Declaración Que Ella Hace Tu Pueblo Será Mi Pueblo Y Tu Dios Será Mi Dios A Veces Nosotros Le Dice Donde Donde Vengan Los De BN3 Déjame Caer Las Espigas 2019 Dios Va Dejar Poner Espigas Por Donde Tú Vas A Caminar Pláticas Secretas E Íntimas Con Jesús Abrirán Una Autopista De Posibilidades Para Ti Y Para Tu Familia Quizás Hay Cosas Que Han Sacudido Tu Estabilidad Emocional Física Económica Y Espiritual Pero Quiero Decirte Algo De Parte De Dios Que Si Algo Vino A Estremecer A Traer Un Tsunami De Estabilidad En Tu Vida Hay Alguien Que Ha Llegado En Esta Mañana A Este Lugar Para Decirte Un Diálogo Tuyo Y Mío Lo Va A Cambiar Todo Un Diálogo Entre Tú Y Jesús Inclusive Hay Matrimonios Amenazados Aquí Hay Matrimonios Que Están Amenazando Por Destruirse Yo Voy A Lanzar Una Palabra En Lo Espiritual Una Posibilidad De Divorcio Te Provoca Cuando Tus Hijos Te Oyen Cuántas Veces Mi Padre Y Mi Madre Pelearon Y A veces Las Mujeres No Saben Todo El Daño Que Pueden Causar Por Un Capricho Porque Dejaste De Tener Diálogos Con Jesús Estás Teniendo Diálogos Con Alguien Más ¿Usted Cree Que Hay Mujeres Que No Pueden Tener Diálogos Por El Whatsapp Con Alguien Más Si Dejaste De Dialogar Con Jesús Estás Dialogando Con Alguien Que Ni Sabes Quién Es ¿Sabe Cuántos Casos Se ha Atendido Como Pastor De Esta Naturaleza Porque Hay Alguien Que Te Está Moviendo El Tapete Con Puros Guiñitos Es Esto Está Descuidando Al Hombre Que Tienes En Tu Casa Porque El Diablo Te Está Atrapando Con Un Diálogo Porque Perdiste Los Diálogos Intimos Con Jesús A Mí No Me Venga A Que Decir Que Usted Se Casó Solo Por Una Temporada A Mí No Me Venga A Decir Que Se Casó Por Seis Meses Y Quizás Tienes Miles De Cuartadas Para Poder Decir Que Tú Puedes Hacer Lo Que Tú Quieras No Hay Problem Pero Un Dí Hiciste Un Pacto En El Altar Y Tal Parece Que El Pacto Que Hicimos En El Altar Yo Prometo Que Me Amas Yo Prometo Que Te Amaré Yo Prometo Que Me Cuidas Me Te Te Cuidaré Yo Prometo Que Me Respetas Yo Prometo Que Te Respetaré Yo Prometo Que Me Eres Fiel Yo Prometo Que Te Seré Fiel Y Sabe Que Este Punto Que Estoy Tocando El Espíritu Santo Me Está Diciendo Que No Quita El Dedo Del Renglón Porque De Esta Plática Que Yo Estoy Dando Penden Algunos Matrimonios Que Están Aquí Y Prende Depende La Relación De Mujeres Que Saliendo Después De Esto Para Poder Tomar Una Decisión Antes Tómame En Cuenta A mí No Tomes Decisiones Sin Haber Dialogado Conmigo Porque Después De Que Salgas De Un Dálugo Importante Con Jesús Jesús Te Que Que No En El Corazón De Él De Este Diálogo Depende Tu Familia De Este Diálogo Depende Tu Liderazgo Yo le voy a decir Algo Usted cree que yo no Tengo Unos mil Mensajes De Avivamiento En mi Ipad Y que Ahorita Puedo Animar Y Poner Algunos Los Puedo Que De La Pura Unción Se Cuelguen Del Cable Pero Como Te Estoy Hablando Algo No Vine A Hablarte Lo Que Quieres Oírme Vine A Hablarte Lo Que Necesitas Oírme Porque Hay Muchas Cosas Que En Tu Casa No Están Correctas Desde Que Empezaste A Perder Diálogos De De Del Nivel Con Jesús Dejaste De Tomar Decisiones De Nivel Te Acuerdas Que Enamorada Estabas Cuando Conociste A Dios Te Enamoraste Más De Tu Esposo Te Enamoraste Más De Tu Esposa Perdiste Los Diálogos De Nivel Con Jesús Y Ya La Iglesia Es Para Ti Una Carga Ya Tu Liderazgo Es Una Carga Ya Tu Grupo De Amistad Es Una Carga Ya Todo Estás Mirándolo Mal Todo Quieres Hacer Sin Consultar A Dios Pero Yo Te Voy A Llevar Esta Tarde A Que Tengas Una Plática Privada Con Jesús Una Plática De Altura Para Que Oigan La Voz Del Cielo Tiene Que Haber Un Diálogo Entre El Cielo Y La Tierra Uy Siento A Dios Esta Mañana Acá Hoy Estoy Sintiendo Esta Mañana Dios Acá Algo Va A Pasar A Causa De Un Diálogo Entre Tú Y Dios Para Que Se Oír La Voz Del Cielo Tiene Que Haber Un Diálogo No Es Lo Mismo Que Tú Vengas Y Le Digas Adiós Todo Aquí Hay Un Diálogo Señor Quieres Que Me Divorcie Si Mija Deja Ese Desgraciado Él No Te Va A Decir Eso Ya Les Diste Muchas Oportunidades Que Se Largue Cuántas Te Ha Dado Dios A Ti Es Que Ya No Lo Soporto Cuántas Cosas Te Soportado Es Que Hay Actitudes Del Que Me Dan Asco Cuántas Actitudes Tuyas No Le Han Dado Asco A Jesús Que Haría Jesús En Tu Lugar Que Que Haría Jesús En El Lugar Tuyo En Esta Mañana Actúa Como Jesús Actuaría Habla Esto Esto Les Escribo Para Que Os Améis Unos A Otros Como Yo Os He Amado No Dice Como Tú Amas Ama Como Yo Amo Un Amor Sacrificial Alguien Sabe A que Huele El Amor Alguien Sabe A que Sabe El Amor Huele A Sacrificio Sabe A Sacrificio Cuando No Tienes Dinero Como Madre Y Viene Navidad Te Digo Porque Yo Viví Eso Es 24 Que Aunque Tú No Estrenes Nada Que Aunque Tú No Tengas Para Traer Un Beso En Tu Bolsa Pero Quieres Que Tus Hijos Si Tengan Porque Ese Es El Amor Que Se Sacrifica Es Un Amor Que Se Niega Porque Un Diálogo Con Jesús Te Pondrá En Una Mejor Posición Se Acabó La Predica Nos Pone Verso 5 Yo Le Voy A Decir Que Va A Pasar Esta Mañana Yo Le Puedo Comprobar A Usted Que La Unción De Dios Está Sobre Mí Que El Espíritu De Dios Señor Está Sobre Mí Yo No Vine A Demostrarle Nada A Nadie Porque Dios Quiere Abrazarte Mientras Él Hablaba Una Nube De Los Cubrió Hay Una Voz Desde La Nube Que Decía Este Es Mi Hijo Amado En El Cual Yo Tengo Complacencia Al Oír Verso 6 Al oír Esto Los Disípulos Se Postaron Sobre Sus Rostros Y Tuvieron Gran Temor Que Fue Lo Que Produjo Temor En Ellos El Saber Que Se Iban A Separar Que Cree Que Siente Un Niño Cuando Sabe Que Se Tiene Que Separar De Su Padre Feliz A Muchos De Ustedes Los Arrancaron De Sus Padres Muchos De Ustedes Arrancaron A Sus Hijos De Sus Padres Que En Ese Momento Les Marcaste La Vida Para Siempre Yo No Sé De Qué Pero De Algo Te Arrancaron Y Cuando Te Arrancaron Algo Se Te Estremeció En Tu Vida Algo Se Sacudió En Tu Vida O De Repente Perdiste Un Hijo No Sabes Nada Pero Algo Ocasionó Un Terremoto Y Una Crisis Emocional En Tu Vida Así Estaban Los Disípulos No Me Lo Quites No No Pónmelo El 6 El 6 Tuvieron Un gran Temor Aquí Quiero 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 Que se Entra Esta Mañana Hay gente Aquí Que Tiene Un Gran Temor Porque No Sabe En Qué Va A Culminar Esta Situación Que Estás Viviendo Pero Yo Si Te Tú Crees Que Jesús La Biblia Dice Que Jesús Es Un Varón Experimentado En Dolores Y Quebrantos Si Alguien Sabe De Dolores Es Él Si Alguien Sabe De Quebrantos Es Él Qué Cree Que Hizo Jesús Cuando Los Vio Que Tenían Mucho Miedo Qué Crees Que Está Pasando Ahorita Que Jesús Te Está Mirando Que Tienes Mucho Miedo Tú Piensas Que Él Te Va A De Así Quizás Te Dieron Un Diagnóstico Clínico Y Tienes Miedo A Tener Cáncer Sabes Que Algo Está Cayendo Acá Qué Sentiste Cuando Te Dijeron Que Tenías Cáncer Alegría Tuviste Mucho Temor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven En Esta Mañana Hay Gente Que Está Recibiendo Ahí En Su Lugar El Temor Van Tener Que Salir Por La Puerta En Esta Mañana Tarde De Aquí Levanten La Mano El Que Tiene Miedo Porque No Sabe Lo Que Va A Pasar En Los Próximos Días De Su vida No La Baje Porque Quiero Que Abras Tus Ojos Porque Yo Sé Que Tienes Miedo Porque El Miedo Se Huele Baje Su Dice Que Ellos Tuvieron Gran Que Gran Que O sea No fue Un Temor Cualquiera Si No Es Un Temor Cañón Verso 7 Entonces Jesús Se Acercó Sabe Quien Es El Que Se Acercó Esta Mañana A Este Lugar Jesús Se Acercó Para Ver Tu Problema Jesús No Solamente Se Va A Acercar En Esta Mañana El Que Se Acerque A 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 Platicar Un Diálogo Con Jesús Él Se Acerca A Dialogar Contigo Cada Vez Que Tú Abres Tu Boca Para Hablar Con Jesús Él Se Acerca A A Y Esta Mañana No No De Excepción Jesús Se Está A A Este Lugar Ha Venido Está En Nuestros Medios Está Tan Cerca De Nosotros Que Por Estar Tan Distraídos Tan Llenos De Temor Mirando Lo Que Amenaza Nuestra Vida No Nos Hemos Dado Cuenta Que El Que Está Con Nosotros Es Más Grande Que Lo Que Está Amenazando Mi Vida No nos Hemos Dado Cuenta Que El Que Tiene La Solución A Todas Las Cosas El Que Es Suficiente Para Cambiar Mi Vida El Que Puede Cambiar Mi Matrimonio El Que Puede Cambiar Mi Familia El Que Puede Cambiar Mi Economía El Que Puede Cambiar Todas Las Cosas Está Aquí Conmigo Oiga Esto Jesús Se Acercó No No Solamente Se Va A A Acercar A Ti Sino Que Te Va A Tocar Hay Mujeres Aquí Que Por Causa Del Toque De Esta Mañana Primero Se Va A Ir El Temor Porque Te Voy A Decir Algo Nunca Te Han Dejado Solo Y Sin Dinero Viejo Cansado Ojeroso Y Sin No Es Un Cansado Nunca Nunca Te Has Dejado Solo Nunca Te Has Sentido Sola ¿Saben Cuáles Son Los Mejores Momentos Ahí En tu Vientre Mujer De Blusa Rosa Roja Va Haber Un Toque Que Va A Cambiar Todas Las Cosas En Tu Cuerpo Es Yo veo El Espíritu Santo Tocándote Ya El Señor Jesús Se acercó A ti Y te Va Empezar A Tocar Y va Empezar A quitar El malestar Que tienes En tu Viente Tienes Miedo De un Posible Cáncer Pero El Espíritu De Santo Está Trayendo Vida Ahora Mismo En ese Lugar Toca El Espíritu Santo Libértala Ahora Ahí está Te está Tocando Él Te está Tocando No Solamente Vino A ver Y le Dijo Levantaos Y no Tengas Miedo No Tengas Miedo Mujer No Tengas Miedo Él Está Aquí En esta Mañana Para Ti Por Causa Tuya Y lo Que Más Me Impacta Es El Verso 8 Y Termino Con Él Alzando Ellos Los Ojos A nadie Vieron Sino A Jesús Solo Hay Cosas En que Todo el mundo Te va a dejar Solo Y aquello Que representaba Una garantía Para ti Ya no lo es Aquello Que representaba Una seguridad Para ti Ya no lo es Quizás Tu trabajo Tu cuenta En el banco ¿Sabes Por qué Tuve Por qué Te puedo Predicar Esto En noviembre Del año Pasado Hice un Concierto Llevé A redimidos A Culiacán Y le metí Cerca de Dos mil Jóvenes Y el Empresario Que me Vendió La fecha Me robó Más de Medio Millón De pesos Por eso El 24 De diciembre Mi esposa Se tuvo Que comer Una sopa Marucha De cena Por eso Estoy hablando De lo que Estoy hablando Y no es Exagerar Ni es Llorar Es simplemente Que yo decía Voy a hacer El concierto Ciertamente Voy a edificar Vidas Y Dios Nos va a bendecir Pero sabe una cosa Esos eran Mis planes Y al no tener Ni un peso Y al no tener Ni que comer Te hace depender De Dios Y a veces Dios Tiene que Quitar Cosas O tiene Que sacudir Cosas En tu vida Para que Vea Su favor Alzando Yo los ojos A nadie Vieron Diga Conmigo Nadie Sino Jesús Solo Jesús En esta Mañana Es suficiente Para ti Para tu Familia Para tu Matrimonio Para esa Enfermedad Para ese Problema Y a veces Van a pasar Cosas Para que No pierdas El enfoque De que Lo más Importante En la vida Es Jesús Y yo te digo Esta mañana Lo que va a ocurrir Muchos Necesitan Un abrazo Y Jesús Los va a abrazar En esta mañana Hay gente Que va a llorar Y llorar Y llorar Y llorar Pero antes De tomar Una decisión Mujer Platica Con Jesús No te has dado Cuenta que hay gente Que quiere hacer Locuras Y de repente Habla con alguien Y cuando salen De aquel lugar Salen con Decisiones Y hay gente Que por ser Tan arrebatados Y tomar decisiones Sin Dios Se andan Lamentando Así que En esta mañana Yo quiero Que se ponga De pie Aquella persona Que diga Yo necesito Jesús En mi vida Yo quiero Llevarme a Jesús En mi vida Músicos Y abriendo Sus ojos No vieron a nadie Sino a Jesús Solo Levanta tus manos Si puedes hacerlo Cierra tus ojos Vamos Diga conmigo Señor Jesús A partir de hoy Permíteme abrir Un diálogo Íntimo Contigo Te acepto Y te recibo Como lo único Y lo más grande Y lo más suficiente Para mi vida Quiero tener Un diálogo De importancia De nivel Contigo A partir de ya En el nombre De Jesús Ven en esta mañana En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús El Espíritu De Dios Se mueve Caen Las murallas Caen Las cadenas Dios De Jesús El Espíritu El Espíritu El Espíritu